I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, who will make a statement on behalf of the non-aligned movement, His Excellency Ambassador Samuel Moncada. Señor Presidente, es un honor para la República Bolivariana de Venezuela hacer uso de la palabra en nombre de los Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados que forman parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP. Señor Presidente, permítame transmitirles nuestras felicitaciones por su elección para presidir esta tercera sesión del Comité. Cuenta usted con nuestro apoyo. Señor Presidente, el Movimiento reafirma una vez más su posición de principio sobre el desarme nuclear, el cual sigue siendo su máxima prioridad. Reiteramos además nuestra profunda preocupación por la amenaza que plantean para la humanidad, la existencia continua de armas nucleares y su posible uso o amenaza de uso, en particular tomando en cuenta el desarrollo de las denominadas armas nucleares utilizables. El Movimiento reafirma su posición sobre la no proliferación de armas nucleares en todos sus aspectos. Consideramos que el desarme nuclear y la no proliferación nuclear se refuerzan mutuamente y son esenciales para el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. La legitimidad de la no proliferación proviene del objetivo ulterior del desarme nuclear. Limitarse a alcanzar solo la no proliferación mientras se ignoran las obligaciones de desarme nuclear es contraproducente e insostenible. De allí que hacemos énfasis en que las preocupaciones relacionadas con la proliferación deben ser abordadas de una forma más adecuada a través de acuerdos negociados multilateralmente de carácter universal, integral y no discriminatorio. El movimiento acoge con beneplácito los esfuerzos multilaterales emprendidos hacia el desarme nuclear y la eliminación total de las armas nucleares. De igual modo toma nota de la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el pasado 7 de julio de 2017 en la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para alcanzar la prohibición de las armas nucleares y alcanzar su eliminación total. Esperamos que, cuando entre en vigor, contribuya a promover el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares. El movimiento resalta la necesidad de entablar negociaciones y llevar a término una Convención General sobre las Armas Nucleares que incluya un programa gradual para la eliminación completa de las armas nucleares en un marco temporal específico. Señor Presidente, al recordar el compromiso asumido por algunos Estados poseedores de armas nucleares de conformidad con la Acción 4 del Plan de Acción de Dolmis 10, el movimiento destaca que la reducción en el despliegue y estado operacional no puede sustituir las reducciones irreversibles y la total eliminación de las armas nucleares. Es importante que los Estados poseedores de armas nucleares usen los principios de transparencia, irreversibilidad y verificabilidad internacional en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarme nuclear. El pleno cumplimiento de los compromisos de desarme nuclear es imperativo y ello conducirá a aumentar la confianza en el régimen de no proliferación y desarme. Todos y cada uno de los artículos del Tratado son vinculantes para todos los Estados, en todo momento y ante cualquier circunstancia. El movimiento reitera su profunda preocupación acerca de las grandes amenazas para la paz y la seguridad planteadas por la continua existencia de las armas nucleares y por las doctrinas militares de los Estados poseedores de armas nucleares y de la OTAN, los cuales crean justificaciones para el uso o la amenaza del uso de dichas armas. Rechazamos tales doctrinas, las cuales no pueden ser justificadas por ningún motivo y reafirmamos nuestro llamado a los Estados poseedores de armas nucleares para que acaten completamente sus obligaciones legales y compromisos para lograr sin demoras la eliminación total de las armas nucleares. Asimismo, el movimiento nota con preocupación las inversiones realizadas por los Estados poseedores de armas nucleares para el desarrollo de nuevas y más efectivas fuerzas nucleares, incluyendo las ojivas nucleares de baja potencia. A medida que aumente el papel de estas armas inhumanas en el contexto de su doctrina militar, disminuye el umbral para hacer el uso real de armas nucleares. Hacemos un llamado a poner fin a esta tendencia, que representa una nueva carrera de armas nucleares, así como una violación al artículo sexto del tratado. El movimiento destaca que la extensión indefinida del tratado no implica la posesión indefinida de armas nucleares. Cualquiera de estas hipótesis es incompatible con el propósito objeto del tratado. Hacemos un llamado a favor de la implementación del artículo sexto del tratado, como una obligación legal explícita para todas las partes, reiterando que su implementación no es ni opcional ni condicional. En espera de la eliminación total de las armas nucleares, el movimiento hace un llamado para comenzar cuanto antes las negociaciones sobre las garantías efectivas, universales, incondicionales, no discriminatorias, irrevocables y jurídicamente vinculantes para todos los estados no poseedores de armas nucleares. Por parte de los estados poseedores de armas nucleares, en contra del uso o la amenaza del uso de armas nucleares, en cualquier circunstancia, como una cuestión de suma prioridad. A este respecto, expresamos nuestra preocupación, porque a pesar de la solicitud de los estados no poseedores de armas nucleares para que les sean otorgadas garantías universales y jurídicamente vinculantes, no se ha obtenido ningún progreso al respecto. El movimiento solicita a la conferencia de examen reafirmar que cualquier uso o amenaza de uso de armas nucleares constituye un crimen de lesa humanidad y una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario. Señor Presidente, el movimiento cree que las políticas de no proliferación no deben socavar el derecho inalienable de los estados a adquirir, tener acceso, importar y o exportar material, equipo y tecnología nuclear con fines pacíficos. Asimismo, reafirma el derecho inalienable de cada estado a desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear, incluido el derecho soberano a desarrollar el ciclo completo del combustible nuclear a escala nacional, sin discriminación y con fines pacíficos, así como a participar en el intercambio más amplio posible de equipos, materiales e información científica y tecnológica para el uso pacífico de la energía nuclear. En ese sentido, el movimiento reconoce que la Organización Internacional de Energía Atómica es la única autoridad competente para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en el marco de los respectivos acuerdos de salvaguardia de los estados miembros y que la organización tiene el mandato legal en el ámbito de establecimiento de un desarme mundial con salvaguardas. Expresamos nuestra plena confianza en la imparcialidad y el profesionalismo de la OIEA y rechazamos categóricamente cualquier intento políticamente motivado por parte de cualquier estado que pretenda politizar la labor de este organismo, incluido su programa de cooperación técnica en violación de su estatuto, así como cualquier tipo de presión o injerencia en las actividades de la OIEA que pudiera poner en peligro su eficiencia y credibilidad y el derecho inalienable de los países del sur a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear sin discriminación y con fines pacíficos. De igual forma, el movimiento resalta la importancia de la universalización del tratado y hace un llamado a aquellos que no forman parte a adherirse al mismo, sin condición y sin demora, como estados no poseedores de armas nucleares y a que coloquen sus instalaciones y actividades nucleares en el marco amplio de la salvaguarda de la OIEA. Los estados partes deban hacer todo lo posible para lograr este objetivo y abstenerse de tomar cualquier acción que podría afectar negativamente las perspectivas de universalidad del tratado. El estricto cumplimiento y adherencia a las amplias garantías de la OIEA y al tratado son condiciones para cualquier tipo de cooperación en el ámbito nuclear con estados que no son parte del tratado. Todos los estados partes deben abstenerse de transferir tecnología y material nuclear a estados que no forman parte del mismo, salvo que se cumplan estas condiciones. Señor Presidente, el movimiento lamenta que la novena conferencia de revisión del tratado de no proliferación haya fracasado para alcanzar un acuerdo sobre un documento final, a pesar de los esfuerzos realizados por las delegaciones del movimiento de países no alineados. Puesto que la próxima conferencia de examen coincide con el 50 aniversario de la entrada en vigor del tratado, los estados debemos realizar todos los esfuerzos para evitar un nuevo fracaso. Esto depende de la demostración de una genuina voluntad política y de flexibilidad por parte de los estados poseedores de armas nucleares. El fracaso del año 2015 debería servir como un estímulo para redoblar esfuerzos hacia el desarme nuclear como objetivo final del tratado de no proliferación. La conferencia de revisión del 2020 debe reafirmar la importancia y validez de los compromisos asumidos en las conferencias de revisión del año de 1995, 2000 y 2010 respecto del desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía nuclear, al tiempo que debe exigir igualmente su pleno cumplimiento. Por otra parte, el movimiento reafirma el importante papel de las zonas libres de armas nucleares para el cumplimiento de los objetivos del tratado y apoya el pleno funcionamiento de los tratados que establecen dichas zonas, incluso mediante la ratificación de sus protocolos y la eliminación de todas las reservas y declaraciones interpretativas incompatibles con su objeto y finalidad. A este respecto, el movimiento expresa una vez más su firme respaldo al establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, a la vez que hace un llamado al establecimiento de tales zonas donde no existen. Resaltamos la importancia primordial de la resolución de 1995 sobre el Medio Oriente, la cual constituye una parte integral y esencial del paquete de decisiones alcanzado, sin votación, que permitió la extensión indefinida del tratado de no proliferación en 1995. Esa resolución debe implementarse sin demoras y sigue siendo válida hasta que sus objetivos sean alcanzados. En vista de la profunda preocupación debido al largo retraso en su implementación, el movimiento insta a los tres copatrocinadores de la resolución a cumplir con su responsabilidad especial y a tomar todas las medidas necesarias para lograr su plena implementación sin dilaciones. Asimismo, el movimiento expresa su decepción porque, únicamente debido al rechazo de Israel, la conferencia sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y todas las armas de destrucción masiva en el Medio Oriente, programada para el 2012, no tuvo lugar a pesar de la decisión adoptada por consenso durante la conferencia de examen en el 2010. Esto es contrario a la letra y espíritu de la resolución de 1995 y viola el acuerdo colectivo alcanzado en la conferencia de revisión en 2010. De igual forma, expresamos nuestra decepción porque, como resultado de la oposición de los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, durante la conferencia de examen en el 2015, no se obtuvo un consenso sobre las nuevas medidas para la implementación de la resolución de 1995, lo que podría socavar los esfuerzos para el fortalecimiento del régimen de no proliferación en su conjunto. El movimiento expresa su preocupación por la falta de implementación de la resolución de 1995, contrario a las decisiones tomadas en las conferencias de examen del tratado, pues merma la eficacia y credibilidad del mismo y rompe el delicado balance entre sus tres pilares, teniendo en cuenta que la extensión indefinida del tratado está vinculada a la aplicación de la resolución de 1995 sobre el Medio Oriente. El movimiento apoya firmemente el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y todas las otras armas de destrucción masiva en el Medio Oriente. Exigimos que Israel, el único país de la región que no es parte del tratado de no proliferación, renuncie a cualquier posesión de armas nucleares, se adhiera al tratado sin condiciones previas y coloque rápidamente todas sus instalaciones nucleares bajo las salvaguardas totales de la Organización Internacional de Energía Atómica. Expresamos nuestra preocupación por la adquisición de capacidad nuclear por parte de Israel, lo cual representa una grave y constante amenaza para la seguridad de los países vecinos y otros estados, y condenamos a Israel por continuar desarrollando y almacenando arsenales nucleares. Asimismo, hacemos un llamado a favor de la total y completa prohibición de la transferencia a Israel de equipamiento, información, material e instalaciones, recursos o dispositivos y la extensión de cualquier tipo de asistencia en el ámbito nuclear, bien sea científica o tecnológica. A la luz de todo lo anterior, el movimiento acoge con satisfacción la decisión 73 barra 546 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada Convocar una conferencia sobre el establecimiento de una zona de Oriente medio libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y solicita a la conferencia de examen que apoye su implementación. Instamos a todos los países del Medio Oriente, sin excepción, a participar activamente en la conferencia y a llevar a cabo negociaciones de buena fe para concluir un tratado que establezca dicha zona. Subrayamos que la resolución de 1995 y otras decisiones sobre el tema adoptadas en el contexto de la conferencia de examen siguen siendo válidas hasta que se alcance a sus objetivos y que la implementación de la decisión 73 barra 546 se realiza sin perjuicio de su validez y no será interpretada como su reemplazo. Señor Presidente, como una contribución a la labor del Comité Preparatorio, el movimiento ha consignado 10 documentos de trabajo que representan su posición sobre las diversas cuestiones conexas. Al destacar la importancia de la desmutación de una voluntad política de todos los Estados partes para alcanzar una exitosa conclusión del proceso de examen del 2020, el movimiento está dispuesto a comprometerse de manera firme hacia este objetivo y lograr un mundo pacífico y seguro para las generaciones futuras. Señor Presidente, ahora unas breves palabras en nuestra capacidad nacional. Condenamos el resurgimiento de interpretaciones sesgadas en nuevas doctrinas de seguridad que buscan revivir una carrera armamentista y justificar la ampliación y modernización de los arsenales nucleares, alegando amenazas artificiales y poniendo en riesgo la seguridad de todos los países por igual, en especial los no poseedores de armas nucleares. A este respecto, reiteramos nuestra preocupación por la revisión de la postura nuclear del gobierno de los Estados Unidos de América y alertamos que esta se constituye en una amenaza para la supervivencia humana, más aún teniendo en cuenta el sistemático incremento del presupuesto de defensa de ese país para armas nucleares. Muchas gracias, señor Presidente.